7. Con este fin, convenimos en colaborar para la promoción de empresas educativas y denominacionales para el sustento de misiones, el éxito de las escuelas dominicales y esfuerzos evangelísticos para la salvación del mundo y que el Dios de paz nos santifique totalmente y nos guarde sin mancha hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. El párrafo final reconoce que las iglesias bautistas libres se unen voluntariamente para intereses comunes. Las iglesias que trabajan unidas pueden hacer mucho más que aquellas que trabajan independientemente. No decimos que las denominaciones, incluso la nuestra, tienen autoridad sobre una congregación local, pero sí creemos que Dios nos ha unido providencialmente con creencias y esperanzas comunes. Esta conciencia de una unidad denominacional nos lleva a decir que con este fin convenimos a colaborar. El fin es nuestro esfuerzo para el reino de Dios, nuestro celo por la voluntad de Dios en la tierra. En particular, prometemos obrar juntos, como iglesias dentro de la denominación, en cinco áreas. Primero, para la promoción de empresas educativas, el Ministerio Educacional toma lugar, primeramente a nivel de la iglesia local, pero tales empresas como el trabajo de una universidad se pueden llevar a cabo mejor a nivel de denominación. Los bautistas libres estamos comprometidos con dichos asuntos, aunque todavía tenemos mucho que aprender sobre los grandes costos que estos conllevan. Segundo, prometemos la promoción de asuntos denominacionales. Esto incluye actividades llevadas a cabo a varios niveles de la denominación, distrital, estatal y nacional. Afirmamos el trabajar hacia fines comunes. Esto no nos pide lealtad ciega a la denominación. Cada miembro individual del cuerpo tiene la libertad de obrar por tales causas en las que cree sinceramente. No tiene la libertad, sin embargo, de ser sólo un espectador. Tercero, prometemos el sustento a misiones. Los bautistas libres, a nivel nacional, apoyan tanto programas de misiones en Norteamérica como a nivel internacional, aunque reconocemos que el término misiones es más inclusivo que esto. Queremos obrar juntos para ganar almas y establecer iglesias en otras partes del mundo. Llevar el Evangelio no es una opción, sino un mandato a obedecer. Cuarto, buscamos el éxito de las escuelas dominicales. Esta institución en particular ha demostrado a lo largo de los años ser una forma efectiva para enseñar a los creyentes y para ganar a los perdidos. Primeramente, obramos hacia el éxito a nivel local. También obramos a nivel de la denominación para mejorar este ministerio al proveer buena literatura, entrenamiento de maestros y otras ayudas. El quinto lugar y como resumen general, trabajamos unidos en la denominación en nuestro esfuerzo evangelístico para la salvación del mundo. Todos nuestros esfuerzos y programas están orientados a este objetivo. No esperamos convertir a todos, pero obramos para salvar a todo aquel que podamos llegar. Y su salvación incluye tanto su conversión como su establecimiento en la fe, ya que su salvación no es final hasta que haya sido recibido en el cielo. El pacto concluye con una oración tomada de primera de Tesalonicenses 5.23 Esta oración es particularmente apropiada para los intereses comunes de una congregación local. Y ahora, finalmente, espero que tengan una imagen más clara de lo que es realmente la iglesia. La iglesia es un grupo de personas en una escuela dominical entusiasmados por la Biblia, aprendiendo todo lo que puedan sobre el camino de Dios, queriendo aplicar lo que aprenden a su manera de vivir. La iglesia es un nuevo convertido fuertemente cargado por la salvación de un esposo o esposa, rodeado de aquellos que se reúnen para orar juntos porque les importa. La iglesia es una ofrenda recibida para ayudar a una de las viudas que no pudo con las facturas médicas porque su cheque de la seguridad social es pequeño. La iglesia es un pastor exponiendo la palabra desde el púlpito, dando de comer a su rebaño de la comida espiritual de la cual está hambriento su ser. La iglesia son los misioneros que han regresado para proveer información acerca de su trabajo internacional, dando gracias a la congregación por contribuir y orar para que puedan ellos ir. La iglesia es una delegación de personas apelando al consejo de bebidas alcohólicas de la ciudad para revocar la licencia de un establecimiento local que vende alcohol a menores. La iglesia es todo esto y mucho más predicando y orando juntos, cantando y compartiendo juntos, enseñando y testificando juntos, comiendo y edificando juntos, riendo y obrando juntos, llorando y evangelizando juntos. Al menos esto es lo que la iglesia debería ser. A lo mejor su iglesia no es todo lo que podría ser. La mayoría de las iglesias no lo son. Y allí entra usted. Usted puede ayudar. Usted puede ayudar. Usted puede ayudar. Usted puede ayudar.